Abascal contesta a Sánchez, en el debate de la moción de censura, es imposible rebatirle porque todo lo que dice es mentira. Ha dicho que yo estoy obsesionado con el pasado, lo dicen los que quieren imponer la ley de memoria totalitaria, los que vienen a desenterrar muertos. Ustedes no se odian, odian a todo lo que no sea su dictadura progre. Tengo la tentación de no subir a replicarle. Porque es imposible debatir con usted. Porque usted, todo lo que dice es mentira. Todo lo que dice sobre nosotros, todo lo que dice a sus electores, usted miente sin escrúpulos, usted miente hasta perder el aliento. Entonces, el debate entre nosotros se hace complicado, señor Sánchez. Ha llegado a subir aquí a decir que yo estoy obsesionado con el pasado. Usted ha subido a esta tribuna a decir que nosotros estamos obsesionados con el pasado. Los que quieren imponer una ley de memoria totalitaria para decirle a los españoles lo que tienen que pensar del pasado y lo que no. Los que vienen a desenterrar muertos. Y nosotros hemos venido a decirles que estamos obsesionados con el futuro de nuestros hijos. Con la herencia que nos han dado nuestros padres y abuelos, también a todos ustedes. Y que tenemos que entregar a nuestros hijos en forma de unidad, en forma de libertad y en forma de prosperidad. Pero incluso usted acierta a veces. Y usted ha venido aquí a decir una verdad. Ha dicho que generamos odio. Es verdad. El suyo. Lamentablemente. El suyo, señor Sánchez. Y lo lamento por ustedes. Lo he dicho muchas veces. Nosotros no los odiamos. Pero ustedes nos odian. Nosotros no. Ustedes odian a todos los que creemos en algo de manera firme y no estamos dispuestos a pactar con cualquiera. Ustedes odian a todo el que desafía a la dictadura progre. A todo lo políticamente correcto. A todo lo que dicen ustedes o sus aliados del globalismo que está bien y que está mal. Nosotros no los odiamos.